Para que se unan gente, uh, 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 hola, no se une nadie, claro, yo estoy demagrada. ¿Qué persona? Hola, Manuel. ¿Qué persona? Dime cómo se ve ese... Nidia. Me sale uno solo. Te veo bien. ¿Qué te sale uno solo? ¿Qué te sale? Seis. Ahora me salen seis. Ahí está. ¿Y qué tú dices que esa persona soy yo? Tú eres loca. ¿Cuántos te salen a ti? Seis. Seis y dos likes. No, deja a mí bien, porque yo te veo a ti, Frisa. Yo te veo perfectamente. Ah, bueno, mejor. Te veo ni lidia. Tú eres la que tienes mala conexión, por eso me ven mal. ¿Cómo nos ven? Déjennos saber. Bueno, ahí dice Manuel que se ve bien. Ahí dice Manuel que se ve bien. ¿Quién era tupar? ¿Quién era tupar? ¿Quién era tupar? hola me extrañas la conexión machita a ti hay que mejorarte la conexión porque no puede ser no, no, no vamos a saludar sí, sí hay 32 personas sí, te veo te veo medio te veo muy ropa pero te veo ah, pues yo tú te quedaste así, mira tú era la que te quedaste cuando miraste para donde estaba tu papá te quedaste así y después ya volviste y te escucho te escucho robótico hola, sándwich de jamón y queso dice, me saludas está bueno, está original ese nombre ¿quién? sándwich de jamón y queso se llama no me sale ay Dios mío ya empezamos ajá tú necesitas un cable de fibra óptica Dios mío la conexión tú veas y con el calor ¿qué hace aquí? cada vez que que hago en vivo contigo me acuerdo cuando yo hacía los míos qué dolor ¿cuántas personas te salen? 39 ¿cuántos te salen a ti? 32 ahora me salen 51 ¡y buenos días! acuérdate que lo delineé el título del en vivo ¿y qué yo dije? que tenía que ir ¡saludos Adrián! Negra Clara saludos a todos saludos a Claudia Adrián a Juan a Nicolás editando él siempre cae que nos vamos a hacer un en vivo él está editando hay que adelantar mi China los videos no se editan solo yo tengo que niña despierta yo tengo que editar también cuando haya más gente le quiera preguntar porque quiero reaccionar algún video tuyo pero es que como has subido tanto ya no sabes cuál escoger no sé a cuál reaccionar tú eres Pilar no sé cuál tú eres Pilar no sé a cuál reaccionar y tengo un video en mente de somos cubanas 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 están preguntando tengo ¿qué cosa? dime cuál es tu plan ay manchita escucho mal extremamente mal ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu plan? tengo un video en mente ahí que quiero reaccionar que siento que va a estar buenísimo porque la portada se ve súper buena ajá ya estás dando spoiler tú no viniste que es de no voy a decir de quién es iba a decir pero no no voy a decir de quién es porque ahorita digo el video y todo no, claro hola Mabel hola hola al Jenny muchas gracias muchas gracias me veo más blanca más limpia más pulcra ¿a quién a mí? me dicen que desde que estoy en República Dominicana me veo más blanca ajá más limpia me veo mejor ¿cuál es el último comentario que te sale? de el mismo tipo se llama ¿fuiste al son de queca? no, no he ido no he ido ay, me salió sándwich de jamón y queso uy, estás atrasada estás atrasada porque eso ya lo mencioné al principio el último que me sale es Felizo busco paulola cubana son fascinantes escucharlas sentir su sazón su toque cubana que me encanta ay Dios mío parecía no vi pues ven a Cuba y busco una cubana pero estas dos ya están comprometidas baby eso no lo vi sí caballero me la quedo que se la quedó sí, sí, sí lo he dicho en todos los en vivos estoy más gorda desde que llegué te pareces a te voy a mandar después la foto te pareces a la pata esa de ¿yo? de unos muñequitos yo no sé si los viste ¿yo? que era un pollito pelo esa falta de respeto ¿el qué? ay, tú estás muy mal tú no te puedes mover ¿tú me ves bien? sí, pero tú eres la que me escuchas a mí atrasada parece y estás viendo los comentarios atrasados yo te veo perfectamente y te escucho perfecto ¿dónde queda el Sport City Gym? ¿y cuánto jueves? porque yo no soy dominicana Machi ¿qué es lo último que dices a ver? que el ¿dónde queda el Sport? no sé qué cosa que yo no soy dominicana ¿y cuál es el último comentario? ah, eso sí por gusto feliz el que te dije hace media hora no te sale más ninguno la gente va a decir Sheila pone en el en vivo te estás saludando y Sheila no saluda a nadie el problema es que Sheila tiene la conexión buenísima ahí en Cuba la conexión en Cuba es la mejor entonces como es la mejor es la más solicitada es la más solicitada sí, sí, sí es el tercero te estaba diciendo ahorita tú viste la película de Chicken Little ajá no, no, no lo he escuchado pero no sé cuál es que era un pollito que la como la amiguita era una pata o algo así te quedas ahorita freestyle idéntica a la pata sí sí te voy a matar después la foto para tú veas conmigísima vamos a echar esto más para adelante sí el mismo tipo sí hay que ayudarla más ¿el qué? ¿qué están diciendo? la gente lisa debemos apoyar a Sheila sí sí por favor nos echan más para adelante a ver si la conexión se mejora no se mejora nada hay 81 personas 74 mira para ver el último comentario ah 74 no, no, nada ¿cómo que nada? pero tú estás así mira freestyle ah no yo te veo a ti normal fíjate bueno mejor saludos Pascual mejor así saludos a Rose saludos sí Sheila tiene canal se llama Sheila blogs Sheila blogs ay nosotros no podemos escribir qué cheo ¿pero tú quieres escribir si estamos hablando? para poner mi canal pero si es pero si es él entra a mi canal ¿cuántas personas te salen? ¿cuántas personas te salen? 82 ah entonces el último comentario Felizo Felizo claro que tenemos Feliz Canal si soy popular si nosotros no tuviéramos canal no pudiéramos hacer el envío en YouTube coño compay Sheila dice Pascual que si sacaste el pasaporte ya no usa no usa lo usa hola María María hola María a María la vi hace unos minutitos nada más María María no escribiste llegaste bien oye se me fue esto se me puso negro claro cada día se aprende algo nuevo estás en lo cierto así mismo ay no telenius no esa pregunta no me gusta nada siento mucho no poder responder esa pregunta así no me gusta estoy leyendo Manny saludos para ti Rouss Elisa ¿dónde dejaste a Nancy? Nancy está en su provincia caballero pero si Dios quiere la veré esta semana ¿y dónde tú estás Manny? ¿cómo que dónde yo estoy embolado? ¿cómo que? no no lo sé miren mi fotito es atrás de los 15 atrás de los 15 que parece una persona parece una modelo la que esté en la foto se arregló un poco esto pero tú sabes una cosa ¿qué? que no me salen los chats te ves perfecta perfect mira a ver búscalos 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 ahí están leo más arriba voy a leer más arriba me sale esto negro me sale la parte de los chats negro Manny dime qué comentario es el que le tengo que leer ah dice Manny hola Elisa sabes el cariño que sentimos por ti en Santiago comencé a seguir desde el principio a día J de Play estamos un poco sorprendidos acá sorprendidos ¿por qué Manny? déjame saber muchas gracias por el apoyo mira la gente ya quiere saber por tu miniatura cuando yo regreso a Cuba ¿y cuándo qué? ¿cuándo regresamos? allá claro porque yo lo puse en la portada mira aprovechando que hablaron de Cuba por favor actualízanos de lo que acontece en nuestro bello país para que la gente sepa lo bueno que se ha puesto a la situación allá 10 11 12 1 2 3 casi 7 horas sin luz estamos sobre cumpliendo el plan de electricidad no se pueden quejar vaya eso es para eso es para ahorrar un 50% no un 200% el plan de electricidad estoy orgullosa de mi precio eso es para ahorrar para que el pueblo ahorre obviamente más de luz claramente para que los mosquitos se alimenten para que los mosquitos se alimenten que es lo más importante no y con el calor que hace ahora si Ricardo me estaba diciendo oye no podía me haber quitado la luz en tiempo frío la empiezas a quitar ahora que hace calor yo te digo no pero mira si te pones a pensar eso es algo positivo porque mira los mosquitos se alimentan ¿entiendes? ¿de qué lado tú lo estás viendo que lo ves positivo? los hospitales se abastecen con dengue de las personas ¿de qué? escucha escucha déjame terminar de hablar uno utiliza más los abanicos escucha los abanicos manuales no ya yo lo sé todo es estrategia es ahí todo está pensado hay que verlo por ese lado ahí todo está pensado hay que verlo por ese lado mira yo tengo puesto conectado el aro y al final no lo tengo encendido mira que además tengo una preguntita para ya también aclarar otras dudas que me han estado preguntando y yo no puedo responder porque no estoy ahí el tema del pan ¿tú cogiste pan hoy? ¿cogiste pan? ay vieja no te ríes dime ¿cogiste pan? pero en la Habana como tal todavía no han restringido el tema del pan ok entonces lo que lo que me habían lo que me habían dicho es que el tema del pan está restringido en las en las otras provincias no en la Habana como tal y que las otras provincias es para solamente los niños menores de 13 años o menores de 9 menores de 13 no me acuerdo pero bueno es para los niños en otras provincias y el que faltaba y el que te toque ese día que pero que el pan que te están dando el diario que lo hicieron hace 3 meses y lo están mandando para acá ajá mira a mí me hace falta que tú te sientes bien tú sabes por qué ok porque no quiero mirocos siéntate bien ok alguien dice ya Sheila se puso suero de miel no entendí si yo estoy aquí que tengo las patas para allá las patas no que tú no eres un animal las piernitas las patas de polo entonces solamente hay tema con la electricidad voy a comer yo ahora ¿qué más? a mí me dijeron algo no te digo hasta ahora de lo que hemos hablado yo sé que en Cuba hay muchísimas cosas más pero bueno no vamos a adentrarnos porque tú estás allí las personas que cogen leche para los niños que tú sabes que le dan leche a los niños por la le dan sirope eso está eso está así desde que yo me fui el sirope sí pero le están dando su leche creo que es hasta los 7 iba a decir una palabra que no es es agua milordo pero bueno tú sabes lo que yo iba a decir agua de qué no espérate le dan creo que a los niños hasta los 7 no sé si hasta los 7 meses hasta los 7 años no sé hasta que edad ¿qué le dan? pero la leche en polvo ¿de dónde mujer? si ya no la están dando sí aquí sí la están dando ¿la siguen dando? aquí sí la están dando o sea lo que hay problema sí espérate pero lo que quiero decir es esas personas que cogen la leche para los niños no sé qué toman los niños porque esas personas lo que hacen es vender la leche pero a ver el tema es mira aquí en República Dominicana salió en un periódico reconocido que Cuba había solicitado ayuda a la ONU porque no tenían leche para los niños menores de edad entonces la siguen dando sí a lo que quizás este mes no habrá porque yo o sea puede que en un mes no haya pero hace como dos meses hace como dos meses que la muchacha que no nos trae porque la muchacha lo coge para su niño y en vez de hacerle al niño nos las vende a nosotros ajá hace como dos meses que no nos trae y dice que lo que le dieron era como una harina de algo o sea es invento no es leche es invento que no diluía bien ajá es un invento no es leche justamente por eso estaban solicitando ayuda porque no es leche están inventando como cuando te acuerdas cuando no es la que importa que hubo un tiempo que se estaba regando por Facebook que las compotas tenían adentro como una especie de piedras o yo no sé qué esa publicación sí son famosísimas ya que ya después de eso nadie quería comer las compotas en la bodega ay Dios mío donde tú tienes puesto el móvil yo en el aro pero lo quería bajar y se fue completo buenas noches José Francisco saludos a Mabel Mabel tú eres cubana porque veo que está hablando de las industrias y eso caballero nosotros siempre con nuestro en vivo hay un problema yo creo que nosotros tenemos un trauma con los en vivo a mí no me sale ahora te veo perfecta y los comentarios pero pero los comentarios no me salen me sale en negro todo eso ahora una pregunta que tú sabes que lo mío son los números el dólar hoy que hoy está espérate hoy 10 de marzo ¿cuánto está el dólar allá? 10 de marzo 3.20 lo dejé yo no sé si es su tema Dios mío pero 3.20 fue desde a ver desde miércoles miércoles estaba 300 300 jueves 3.10 viernes 3.15 sábado domingo 3.20 no sé si ha subido Mabel fue así cuestión de dos o tres días 3.20 Dios mío Mabel aquí hay una persona que se llama Mabel Martínez y nos está también actualizando 3.20 el dólar y 3.25 el euro déjanos saber si eres cubana y el MLC está como a 12.60 y pico lo dejé 12.65 siempre está más bajito ah otra cosa te iba a decir cayó un yo como digo cayó ¿qué? un un ministro de economía ah pero eso es viejo antes de que yo antes de que yo viniera a él lo destituyeron antes de que tú vinieras a él lo destituyeron los otros días porque dieron las noticias sí pero eso ya se sabía eso se sabía ya se lo sabía todo el mundo lo que dieron las noticias ¿y por qué era? ¿en el noticiero? ¿por qué era ¿por qué era que lo quitaron? yo no sé vaya no sé ni qué decirte tiene que haber algo detrás porque para que den una noticia ¿por qué lo habían quitado? ¿por qué dijeron? espérate ¿por qué dijeron que lo habían quitado? no pero dime tú ¿tú sabías algo? porque yo no sé o sea dijeron nada no lo quitamos por ejemplo pero no dijeron pero no dijeron razones no y ahora al cabo del tiempo si tú dices que antes de tú irte ya lo habían quitado sí 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 y ahora es que dan la noticia que si corrupción que si bienes no sé qué más pila de cosas pila madre mía y ese y ese de economía no pero eso ya lo sabía porque antes de yo venir ya eso yo lo sabía porque ya la gente lo estaba comentando así que como quiera que sea que él aceptó eso lo sabía del pueblo si no ¿qué va a ser? si pero que no habían dicho ¿por qué? ¿qué va a ser? que no habían dicho ¿por qué? pero no dice que dijeron que por corrupción o eso es que tú lo escuchaste fuera de sí no yo lo vi yo lo vi yo lo vi pero no lo hicieron lo que te estoy diciendo es que cuando lo vieron en aquel tiempo en el menticiero dijeron fue por tal cosa ok ya yo lo voy de todas formas a mí lo que me gusta es que el menticiero lo retransmiten por YouTube si está por todo por todo yo lo voy a buscar y lo voy a ver en todas las cuentas de mira se me está actualizando esto que bueno en todas las cuentas de Instagram de eso de la familia cubana cubanos no sé qué como todo ellos deben estar haciendo un dineral ellos deben estar haciendo un dineral con eso porque eso es algo inusual que destituyan a un ministro en Cuba eso es algo inusual algo loco que incluso no y date cuenta que él era viceministro si no no y él era una personalidad y ministro de economía ajá algo tan importante como la economía que no se mueve el mundo él fue el que dijo él fue el que dijo que había problemas pero que se podía resolver con el socialismo con la revolución fue lo que dijo yo esa mesa redonda no me la perdí cuando yo vi esa frase automáticamente apagé el televisor ya cuando llegó ese momento yo dije no él se está burlando de nosotros no puede ser posible saludos a la que la respuesta es el socialismo saludos a Laura Vanessa a mí se me actualizó esto pero creo que Erika está por aquí Pablo sí me salió Erika hola Erika voy a saludar a los que me salen ah espérate Mabel para atrás Mabel es cubana y vive en La Habana actualmente o Mabel y cómo puedes estar viendo el envío porque cuando yo estoy en La Habana no hay envío que pueda haber completo y está lloviendo ahora está lloviendo allá hola Laura yo creo que ya está actualizado ¿cuál es tu último mensaje? de María Marte María Marte y ahora de Matilde y ahora de Rose de Puerto Rico saludos 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 ah dice Rose que es el MLC eso mismo estaba leyendo desenvuelve desenvuelve de una muchachona es la moneda que se utiliza aquí como en tarjeta para poder comprar en las tiendas ok es la moneda libremente convertible es como una moneda virtual ajá es como el dólar en euros con la diferencia que es una estafa es un bitcoin cubano con la diferencia que es una estafa y que llegó de peor momento ya más chistada de la vallada desatada sin los grilletes moneda libremente convertible es una moneda que surgió tras el retornamiento monetario con respaldo en el dólar euro libre esterlina pesos mexicanos y otras monedas que aceptan el banco cubano cosa eso que el cubano no puede tener fácilmente porque el cubano cobra tristemente en pesos cubanos y como consigue los dólares en el mercado informal porque el banco cubano no te vende dólares ay que maravilloso un aplauso maravilloso si te vende machi si te vende si ya están vendiendo tú me avisas para ir a regresar por el ticket que por cierto tú me pusiste en la cola yo creo que me pusiste en la cola cuando yo empecé me creé en el canal de youtube lo voy a revisar cuando tú te creas cuando tú te creas en el canal de youtube para que la gente me está dando dolor de cabeza hablar de cuando tú te creas en el canal de youtube el primero de octubre dice Grisel que qué significa yo me dice yo me dice significa como que estás asombrada como que algo de de que yo me ríe el alma mira mira como me ríe mira como me ríe muchas gracias Juan no sé ahora fue que vi tu aporte muchas gracias ay mira sí doctor Juan hola doctor Juan ya nosotros subimos el video donde salimos contigo y con Walter y saliste en el video ay él debe estar escuchando lo que estoy diciendo él no quería salir en el video pero yo dije dice Grisel que el qué que que doctor Juan no quería salir en el video cuando nosotros hicimos el recorrido por ay madre por la avenida Nacaona y él decía no yo no quiero salir en el video y Walter sí le gusta como tal salir en los videos pero él no salió tanto y el que salió fue Juan que era el que no quería salir y dije aquí nadie se libra aquí el que no quiere salir sale sí o sí aunque se esconda y Nancy escondiéndote también en los videos yo creo que casi ni salía dice dice doctor Juan yo no quería salir no pues mira saliste pero el video me va muy bonito gracias a ustedes entonces ya que hay tantas personas yo quería preguntarle ya que estoy aquí haciendo un en vivo con la machi tú supiste que tengo quiero reaccionar a ver voy a reaccionar a muchos videos espérate espérate para el video que quieren páralo todo dice alguien que tiene ah no yo pensé que era un chisme un chiste uy pensé que era un chisme ña 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 gracias Catherine hola Michelle Guerrero ¿qué tal J.D. J.D. ¿dónde está? J.D. ¿dónde está? él puso unos corazones no me sale se frisaba no no hemos ido a la ruta pero vamos pronto hay 22 ¿cuántos te salen a ti? 200 ay que buena la conexión Manuel tú subí de hola Dani Eric saludos a Benito saludos Guillermo que nos ve desde Argentina 22 que lo que quería decir es que quiere reaccionar a un video de Elisa Cuba Vlogs ¿y para qué tú querías decir eso aquí? pero como hay tantos ya no sé a cuál reaccionar así que déjenme déjenme saber a cuál cuál es el que de los últimos cuál es el que más le ha gustado y yo reacciono dice María que reacciona a una boda dominicana María si tú te vas a casar y me quieres invitar a tu boda yo voy encantada y grabo y reacciono y yo reacciono al video claro déjenme saber Mashi me dice si me pone porque a mí no me sale aquí ¿qué tú quieres saber? reacciona al hospital metropolitano de Santiago ay pero ya nosotros no estamos en Santiago pero vamos a volver a los videos tuyos de los videos que tú has hecho espérate vuélvelo ay ¿por qué? ¿tú escuchas? de los últimos yo no me he reaccionado no se escucha el ruido ¿qué ruido? una vasola un motor lo que está ahora la conexión es pésima a ver Sheila está preguntando que ella dice que quiere reaccionar a uno de mis videos pero quiere saber que a ustedes le interesaría de mis videos que ella reaccione me enredé pero bueno no sé si se entendió la idea lo bueno es que yo sé rectificar de los videos de Lisa Cuba Vlogs de los últimos Juan quiere que reaccione de todos cuál fue que más le gustó y yo reacciono ajá exacto ¿cuántas personas te salen? a mí me salen 216 ahora a mí también entonces ahora tienes mejor la conexión sí pero yo el chat se me demora cantidad ya no me saludo en caballeros es que el bisánchez saludos es que el bisánchez no sé si que no quería que te saludara saludos a mí la dice Vito Sheila reacciona la tienda china main cuál es esa pero eso fue eso eso creo que tú lo hiciste no tú no hiciste un video de unos chinos ay dios mío no puede ser posible ese suceso no sé investiga indaga no me pregunten por eso es que que machi que no te escucho bien esto lo dijo JD no lo dije yo ¿qué dijo él? ¿qué fue lo que dijiste? por eso te cojan los videos pues dice que por eso te cogen la delantera te toman la delantera nadie ha reaccionado a este video nadie ha reaccionado a ese video avanza ahora sí oye súbele volumen al teléfono yo creo que no me ves por eso no no es que no oigo es que se escucha robó dice Cesar pasaste por la provincia de San Cristóbal bueno nosotros pasamos cuando íbamos a Baní nos bajamos el monumento super chulo pero tenemos que ir a San Cristóbal que ya tenemos una invitación y vamos a ir a grabar por allá espérate porque estoy leyendo todos los comentarios Raúl te dejó un superaporte vas conmigo ¿cuántos hay? gracias Raúl me sale el último aquí papito 71 saludos para ti dice que si embonado para tener energía eléctrica 24 horas fue a través de muchas luchas sociales muchos presos y muchos muertos me pregunta Benito yo realmente no sé nada de eso ¿qué es un evacuaje? no sé qué es la verdad o sea es una religión pero como tal ¿qué es lo que hace? no tengo la mínima idea sé que en su tiempo era una religión muy respetada y que tenía su orden incluso tenía su manera de identificarse no sé qué pero que ahora es un relajo o sea básicamente son personas que no se respetan entre sí y están más en la criminalidad que en otra cosa pero más que eso no sé nada eso me lo preguntó Benito exacto cualquiera dice no yo soy evacuada ajá exacto ya no es como antes hola Marcos saludos al blog ya es como no sé si tendrá un canal como deciste de una manera no una religión ¿cómo? ya es como una denominación no como una religión es como decir no yo soy evacuada sí ya es como un símbolo de guapería como que es el caliente un símbolo de guapería exacto algo que no es como antes no es como antes que se respetaba mucho exacto hola saludos a Alma Marcela que nos están diciendo que por favor saludemos a su hermana Alma Marcela saludos saludos dice Manuel hijo está en alto editando trabajando yo dije yo dije me van a a traer la comida y voy a comer aquí con ustedes mira te dijeron que reacciones a May después no me estés preguntando qué fue lo que te dijeron qué es May ay mi madre me voy del en vivo tú te estás hablando de mí qué es May Maggi Benito no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando hola el hercido Guzmán saludos para ti dice Antonio que si vas para Sanamá no has ido a Sanamá Maggi ¿a dónde tú dijiste? ¿qué tú dijiste? a Sanamá ah no te entré el dato yo dije ¿cómo? después lo que dijo no, no hemos ido Sanamá es como una hermandad sí era lo que más o menos me quería referir es como la igual la mazonería es como una hermandad igual es más o menos era antes era más o menos similar a eso ¿a qué nombre? eso es malo no saluden esos nombres ¿qué nombre? ¿qué nombre? no se puede saludar Manuel pero tienes que dar tienes que dar la idea completa claro dios no has ido no has ido a un mercado no ¿cómo que no? mercado aquí se le dice aquí se le dice mercado a lo que nosotros decimos agro no o sea yo aquí donde estoy tengo una en la esquina pero yo quizás me están preguntando por un super agro quizás como el Mercasal todo domingo o algo así no a uno grande si no dice Catherine dale una pregunta buena hay que hacerme preguntas interesantes así denme un consejo para ir a Cuba no vayas no no claro ya puede ir esto lo dijo J de Ponchiatas ahorre su dinero por favor bueno mira Catherine que si tienes pensado ir a Cuba te recomiendo que no vayas a un hotel que rentes en un Airbnb te pareces aguasón que rentes en un Airbnb que esa persona esa misma en la misma la misma aplicación en Airbnb incluso te salen excursiones y demás cosas no te vayas a guiar por nadie que conozcas en la calle no des dinero a nadie en la calle anda con cuatro ojos muy importante y pues nada eso es lo que lo que tenía pensado el Airbnb te sale más barato como un hotel y ve muy sencilla ve muy sencilla como como andas en tu país ajá no andes con gangarria ni nada si puedes vestida más sencilla todavía mejor para que no llames la atención exactamente si puedes no lleves el celular afuera si vas a andar tarde en la calle si puedes andar con algún cubano que te supervise el mismo dueño o quizás alguien que conozca del Airbnb mejor todavía para que te vaya guiando más o menos algún guía abajo ajá exacto y por supuesto y por supuesto si puedes rentarte en un Airbnb fuera de La Habana fenomenal Trinidad te recomiendo Santiago te recomiendo qué más Pina del Río Viñales Cienfuegos que también es muy bonito son súper bonitas ajá ahí está esos son los consejos por ahora se me ocurrirá más adelante y eres bienvenida cuál es mi comida dominicana favorita bueno les voy a decir que no es una comida como tal es un desayuno los tres golpes me ha encantado exacto mira eso es dos bolitas de mangú rectifícame si te digo que mal dos bolitas de mangú con cebollita con cebollita morada ¿qué es eso? escucha mangú es como el cucú de plátano pero más más durito ay qué rico eso dos bolitas de mangú con cebollita morada por arriba una rodaja de salami huevito puede ser o frito o revuelto ¿qué me falta? ah y queso frito riquísimo me gusta más especial nunca había probado que queso ay qué rico eso es una maravilla machi vas a rodar ay ya estoy rodando bueno ya respondí cuál era mi comida favorita ay qué rico está eso se me hace la boca agua a pensar qué rico ay mira yo creo que nos saludará ¿cuál es el último comentario que te sale? ay ya entendí manuel no me yo siempre ando a la viva mirando mirando si no me di cuenta cuando ahorita dijimos saludar a la hermana de no sé quién era un bueno nada vamos a bloquear al usuario con 24 horas para hacerse gracioso ya para hacerse gracioso ah por eso fue que ahorita dijeron no saluden a nadie sí ya ya saben no nos digan más saludar a alguien porque no lo vamos a saludar ya porque no puede ser que nos estén cogiendo para eso alguien nos dijo saludar ahora te digo como te miren el mismo porque no voy a repetir joda de preguntazo dice que a mí no es que no lo leí fue rápido y como dijo saluden a mi hermana no me di cuenta pero bueno ya todos los días se aprenda con nuevo es que mira que la gente se atraca mira que la gente se entretiene a la persona que lo hizo ya lo cogerán en la calle para eso uno no se uno no se va de esta vida sin pagar el karma dice ya la probé riquísimo mira te escribiste espérate ¿qué pasó? me preguntaron aquí dice Heredia es el nombre de usuario dice hola me llamo David un dominicano en New Jersey tienes buena vibra bendiciones para ti queremos a todos los cubanos un super aporte mujer saludos o sea no me sale el mensaje pero me sale arriba muchas gracias y Víctor llenas bendiciones Víctor llenas también muchísimas gracias Víctor muchas gracias Víctor para ti y a David mil gracias preguntan que de dónde somos de dónde eres tía todavía no he visto dice Marcos que todavía no he visto a uno que que diga que no le gusta ese plato el de los tres copos incluso yo pensé que no me iba a gustar porque a mí como tal el fufú de plátano no me gusta pero aquí lo hacen diferente no te puedo explicar sí 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 hace bien así bien hola Genesis más dice dice hola Sheila y Elisa dice Eligia es el comentario que me sale. Yo sé que es viejo caballero, pero bueno. Ay, la gente está hablando de comida y yo no quiero hablar de comida delante de ti, chica, que me hacen... Ahora me están preguntando... Dice que visiten el Malecón. ¿El Malecón? ¿Cuál? ¿El de Santo Domingo? Sí, supongo yo. Y la zona colonial. ¿Ustedes no han ido a Malecón? Bueno, pasamos. Pero como tal estar y grabar un video en el Malecón, no. Yo te ríes. Ay, es que él está editando el video y se está riendo. Parece que hay alguna gracia que hicimos en el video. Esa verdad, Dios. ¿De qué es Santiago? Dice Manuel, son de Santiago las dos. Si me estás hablando de Santiago a los caballeros, sí. Puede que haya nacido aquí y uno cigüeño me haya recogido y me haya tirado en Cuba. Eso sí. Eso sí te lo acepto. Katerin, ¿a qué país les gustaría ir? Dime, macho. Ay, qué mala la conexión tú. No puedo leerla a la gente. Pero si te lo estoy diciendo. Sí, pero no es lo mismo, mi tico. Muévete, mi vida, muévete. Dale a tu cuerpo, alegría, magarena. Yo voy a quitar esto aquí. Y me voy a... Ay, mi madre. Yo tengo una pila de short preparada. Esa es la residencia que tienes atrás que te roba la conexión. Eso es lo que tú tienes ahí enfrente justo de tu cuadra cuando tú sales a Oquéntrico, a los terceros. Eso de enfrente. Todas las antenas que esa gente tienen ahí arriba. Te roban la conexión. Que es lo que me pasaba a mí. Es lo que me hace interferencia aquí. Obviamente. Ellos son los que más antenas, más internet, más carros, más de todo tienen. Vine para acá a ver. Mira, este cuarto vacío. Ay, mi madre. Ahora no te vemos. Encienda la luz, magarena. Hola, Francisco. Saludos, José Gómez. Saludos. Heredia. Cheilo, ojalá puedas ir a R.D. Johnny, muchísimas gracias por el superaporte. Ay, ojalá. Manuel, ya sí. ¿Cuál helado te gustó más, Elisa? Ay, Dios. Ahí sí. Me quedé bocado. A Juana, ¿a él le gustan los... Aquí está la mesa de las uñas. Pero quizás pregunta por el sabor. El sabor sí. No te puedo decir porque casi siempre ha sido mezclado. Mezclado, entonces no sé. Fresa con todas esas frutas. Mujer, ¿el sabor de qué? María. María, tú estás actualizada. ¿Qué dice María? María dijo el nombre del ministro que le destituyeron. María está actualizada con las noticias, lo que acontece en Cuba. Sí, sí, sí. Dice María, necesito el pasaporte, Sheila. Hernández. ¿Y qué tú esperas? Don Cajabel. No, le falta un hotel de publicitar todo. ¿Qué esperas, mujer? Eso no se vence. Entonces, es hasta... Ustedes entienden por qué con Sheila no se puede tener paciencia. No puedo con ella. ¿Eso cuánto te dura un pasaporte? ¿Cuántos años? Mata a la vieja. Mujer, olvídate de si ya estás el pasaporte. El lío es que me lo hago y entonces al final no hago nada, no me voy por ninguna parte. Dice María, que entonces, ¿cómo piensas venir? Claro. Hola, Laura. Yo no pienso por... Gracias por ir, amiga. Yo quiero irme. ¿Qué? Pero, mi vida, a ver, ¿cómo te explico? Si no tienes el pasaporte, no vas a ir ni a la esquina de tu casa porque la libreta de abastecimiento no te sirve para irte. Ay, mía, no me des más, chucho. Acabo de hacerte eso. Son 2,500 pesos. Son 2,500 pesos el pasaporte. Y una cola que no sé que tan larga será. Pero, te lo tienes que hacer. A madruga para que te lo hagas. Cuando madrugas, Dios te ayuda. Así que, hazte el pasaporte. Bueno, alguien está preguntando ¿cuándo van a traer a Sheila a la República Dominicana? Decíste que Sheila no tiene ni pasaporte. Por favor, coopera y acaba de hacerte el pasaporte. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es más, vamos poniendo vamos poniendo fecha. ¿Cuándo te va a hacer el pasaporte? Eso tengo que ver. Mira, tengo que ir al carnet que está cerquita por aquí. Mira, dice Heredia, la saca, el pasaporte con los superchats, después te damos para el ticket aéreo. Mira. Muévete, Magarena. Gracias. Muévete, Magarena. Tengo que, mira, tengo que ver, el pasaporte sí sé que son 2,500. Ajá. Pero. Pesos. No se me asusten. Pero, tengo que ver si es por lo del ticket o si puede ser sacar ira y ser la cola normal. Mujer, eso te queda ahí mismo y tú puedes ir a preguntar el registro que lo tienes detrás de la manadería de Carlos Tercero. El turno lo puedes sacar por ticket. Pero es lo que quiero saber, si ustedes fueron o mal hicieron la cola o hay que sacar el turno obligatorio. Mira, eso yo lo hice hace años y yo fui directo, no existía ticket en ese momento. Qué chévere. Acuérdate que Cuba es una tortuga, avanza cada cierto tiempo. Y les duele. No es como que, ¿entiendes? No es ese avance que dice que nos duele. Espera un momentico. ¿Qué pasó? Amarilis, muchísimas gracias. Amarilis, ayudando con un superaporte para que saques tu pasaporte. Fíjate, tú estás, mira, las personas estás creando un compromiso con las personas que te están dando los superchats para crearte el pasaporte. Si me haces quedar en ridículo, no hago más en vivo contigo, Esma, cortas la guara. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, me lo voy a hacer y vamos a hacer en vivo con el pasaporte de hecho. Ok, muévete. Mueve. Esma, que te voy a preguntar todos los días si ya fuiste a averiguar lo del pasaporte. Por favor, no hablen en inglés, que yo no sé inglés. Hablen en español. No somos bilingües. Spanish, por favor. No sé, no entendí lo que dice. Puso algo de wow. Dice que I wish my channel cold be blowing like this. Pero no sé qué significa, no me pidan más. Dice que yo hablo en español. Por favor, hablen en español. ¿Qué dijiste? Hablen en español. Spanish. Bueno, también pueden hablar Spanish English. Eso lo entendemos. Eso le damos. Pero como tal, English, English. Eso, no. No entender. No entender, por favor. No entender. Bueno, resulta que en Cuba ahora, para Katherine que está preguntando, tenemos la misma hora de República Dominicana, Katherine. Así que allá son las 9 y 36 también. Ahí cambiaron para el horario. Allá en Cuba y en la son las 9 y 36 de América. Porque adelantaron la hora ayer. De hecho, yo me... Dice... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ay, yo la mato. Dice ella que dormí o menos. ¿Por qué dormí menos? Dice ella que dormí o menos. Hola, Wisto. Wisto. ¿2013 qué? Hola. Bomboncito GT, deja tu pregunta nuevamente. Son muchos comentarios. Si haces una sola vez la pregunta, pues no te podemos responder. Deja de nuevo la pregunta para estar atenta. guau, me gustaría que mi canal pudiera avanzar así. JD, vas a para aquí. Asómate, la mamá, Jdcito. Asómate, mi copio. El copio. Su blog de JD. Wisto, muchísimas gracias. No, Katherine, no tenemos hijos ninguna de las dos. Gracias, Winton. Esto es para el pasaporte, caballero. Jd. Están preguntando. Elisa, ¿qué tal? ¿Tú estás llorando? Yo dije, no, se emocionó. Dice, ay, no. Le veo un moco a JD. Ay, cochino. Cochina. Dice, Joselita, ¿qué tan avanzada? Cochino es que tiene moco. Responde, responde, Sheila, ¿qué tan avanzada es RD con respecto a Cuba? Wow. Bueno, nosotros tengo que responder yo que soy la que estoy aquí. Una respuesta, mira, te voy a dar una respuesta concreta y precisa y concisa. Ajá. RD está avanzada y cubano. Ahí está. Ahí está la respuesta. Hola, Jorge, saludos para ti, Jorge Mercedes. Dice Carl, que Sheila, ya tienes los cuartos de pasaporte. Muchas gracias, Carlos. Así es. Yo me voy a sacar a la respuesta. Lo digo aquí. ya. Espérate, porque él hizo una pregunta y no le respondí morita. ¿Cuánto es el equivalente de pesos dominicanos y los cubanos? No entiendo, pero cuál es el equivalente. Dime una cifra para poder decirte. Por ejemplo, allá en Cuba, un dólar son 300 pesos cubanos. Y aquí en República Dominicana varía. Son 58, no sé cuánto estará hoy, pero bueno, está en 58, 59, pero no sube de eso. no sé si él tendrá una cifra para que pueda entender lo que quiero decir, pero en Cuba hay una inflación loca, abismal. Dice Víctor Manuel, Elisa, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti y a JD de Bonao? De Bonao, bueno, mira, de Bonao, lo que más me gusta con respecto quizás a la capital, que es a donde todo el mundo va, es como tal el tráfico, porque no hay tanto tráfico. Como dicen los de la capital, los de la capital, allá en Santo Domingo hay más autos que personas. Entonces, es bastante complicado desplazarse allí. Entonces, es lo que más me gusta de Bonao, como que el tráfico es un poquito más relajado. También es más tranquilo que la capital al no tener tantos autos, quizás. Por eso. Hay muchas cosas más tranquilos de personas y todo eso. Es lo que más, más, más me gusta que resalto, sí. Dice Luis Orena, ya aquí no se puede entrar unos saludos, ni caso le hacen a uno. Saludos para ti, Luis. Perdón, yo tengo mi conexión mala, no te había visto. A ver, dice Franklin, Sheila, a propósito, ¿por qué nunca hacen un video de las historias que identifican a ambos países, como por ejemplo, las inversiones de los cubanos en el D. Pero, yo pensaba que él hablaba de las, cuando él dice historias que identifican a los cubanos y a los dominicanos, yo espero que sea algo del pasado. O sea, cosa que me da con la historia realmente, pero no como tal de inversión, porque la inversión es más bien hablar de economía, que tienen en común en cuanto a la economía o en eso mismo de inversiones, pero es una historia. Yo tengo un video pensado, no es exactamente como de la historia, pero es de RD, que pronto lo verán cuando Mashi me dé su aporte. que tú quieres, ay, verdad, y yo no más, y falta yo no más. Que yo le hice un pedido, pero no me lo ha dado. Fran, saludos para ti, y vas bloqueado por hacerte gracioso. Bye. Que te vaya bien. Claro que sí. Tienes mi autorización. República Dominicana lo tiene todo, así mismo es Dani. Así mismo, así no mismo. Pasaporte cubano es... Cuba necesita pizza para ir a Santo Domingo, claro que sí. Préstame tu móvil para hacer un cálculo. Porque aquí en esta... No sé si es una pregunta o es una afirmación. Voy a buscar ahora. Dice Nelson que si tú sabes cuánto, cuándo viene, cuándo vayan a RD. No, no sé. Pero déjame... Ella seguro, ella seguro quiere dejarlo para sorpresa. Ajá. Sí lo sé, pero no puedo decirlo. Yo tampoco lo sé. Mira, la machi sí lo sabe. Ay, me dijeron 500 pesos dominicanos. Yo sí no lo sé. Entre 58. Son 8 dólares. 1,500. Dice que pasaporte cubano es 500 pesos dominicanos. Aproximadamente. Sí, en cuanto a cambio, en Cuba en 300 pesos, sí. Sí, hizo más bien la cuenta. En Cuba son 7.8 dólares y en dominicanos 500 pesos son como 8. algo de dólares. Se acercó. Ah, sí dice Winton que cuál de las comidas dominicanas te gusta más, el moro o el locrio. No sé cuál de los... Espérate. No, 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 no. El locrio no lo he probado todavía, así que me quedo con el moro. El locrio no lo he probado. O no sé. Y el moro que es. Espérate un momento. Porque ahora no sé qué es. A ver. Déjenos saber. Eso es pollo, eh. Ah, y es como lo que nosotros... Janela ha pasado por aquí. Es a lo que nosotros decimos arroz amarillo, pero con pollo. Ah, debe ser el con gris o el arroz amarillo. Ajá. Yo no lo he probado aquí, así que... Es que yo no he probado ningú de las dos cosas, la verdad. Ég crey, ég prefiero el congrí, el arroz congrí o arroz moro. Debe ser ég lo que esta vez síðanum. Los dos me gustan por igual. Ay, qué rico. Ay, Tana, dísi. Óla, busco... Ay, no, por favor, Sheila, tú ganar að traga að henta en menó de edad. Óla, busco novio. Ay, Tana, que edad tú tínu en mi vida? Vanda buscando novio. En hún en vivo, de dos kúanas. Ay, Dios mío. Yo te digo a ti. Caero, vuelvo a repetir, no me han respondido, estoy quilla con ustedes. ¿Qué? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué no me han dicho? Espérate porque resulta que Frank tiene más cuenta. Ay, pero tú tranquila, que aquí lo que más hay es ganas de bloquear. Ahí te fuiste. Vuelvo a entrar con otra que te vuelva a bloquear. Con eso no hay problema. Tranquilo, aquí sobran los dedos. Dios mío, pero qué. Ah, bueno, Aitana. Pero porque la gente como se dedica a eso. Es lo que dice ella, que tiene 19 años. Pero bueno, Aitana, pon entonces los requisitos que debe tener el novio que anda buscando. Que comí moros de guandules en Bahía. Sí. No me acordaba. No me acordaba. Dice Ramón Acosta. María, no me acordaba. Mi machi familia mía, pero no tenemos el mismo apellido. Ajá. Somos separadas al nacer. Somos familia por parte de vaca. Mira, dice Aitana que busca novios altos, pelirrojos y ojos marrones. Aitana, pero tú eres muy exigente. ¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene mi niña? Dice que 19. Claro, Manuel. Claro que sí. Hola, Entre Ríos. Es un canal verificado, parece. Porque tiene una palomita. Sí. Saludos. Saludos, Aitana. Saludos para Aitana. Dice Dariel, hay que tener poco oficio para hacer muchos canales de YouTube. Así mismo. No. El mofongo riquísimo. Y mucho tiempo. ¿Te gustó el mofongo? Yo conozco una cuenta que nos confesó un día. que tiene muchas cuentas. Entonces, puede ser él. Pero no fue hoy. Ah, dice José Martínez que es usuario, Fran Martín, entra a todos los envivos de los cubanos a hablar cáscara de piña. Bueno, Aitana, vaya con Dios, que vayas bien. Dice Aitana, mira, no te vayas porque ahora Hansel dice que lo describiste. Ya te conseguí un novio. Mira, ahí está. Dice Nelson, Alice, ¿ya comiste arroz con leche? Aquí no. Allá en Cuba sí lo había comido. Hace años yo no como arroz con leche. Es que la leche no se puede coger para eso. No, hombre, no. No. Con leche, tú sabes la cantidad de leche que hay que echarle. Oye, el arroz. Ah, pero a todo el mundo se motivó. Dice Anthony, estoy buscando novia en Santo Domingo. Ay, Dios mío. Dice, dice que es más requisito que para el pasaporte. Sí, Aitana es exigente. Manuel sí sabe, ya se pinta el pelo. Pero yo pensé que el hijo quedaba más rubio. Le quedó clarito. No, para eso tiene que decolorarse. Si yo se lo dije, si tú quieres que te quede amarillo, pollito, tiene que decolorarte. Claro, tiene que decolorarse y después darte un tinte o algo así para que no le quedara. Miren a mi mamá. Nos parecemos. Yavi. Tu mamá es más linda que tú. Fea. Gracias, mi amor. No, no soy yo sin fea. Bella. No, tú eres bella, pero tu mamá es bella. Tú eres bella, pero tu mamá es más. Fresca. Caramba ahí a la gente, mamá. Hola, ¿cómo están? Qué graciosa es mi niña. Viste. Ella es muy simpática. Ya, Miquelita, te quedo en la chancleta. La chancleta rosalita. me encantaron. Mira, no se las quita. Y hoy me teñí. Te teñiste. Ay, qué bonita. Es tan bonita la chancleta. Y tú tienes puesta la Joni. Joni, me las quito. Joni, me las quito. Joni, las lavo. Yo veo 88 likes nada más. ¿Qué está pasando? Dice Evel, ah, pero... Ah, espérate, que Fran tiene otra cuenta más. Vamos a bloquearlo. Es que se está haciendo cuenta de todos los colores. De todos los colores y de todos los sabores. Se está haciendo cuenta. No puedo, no puedo, pero mira que la gente tiene falta de... de que se o... Ay, pobrecítico. Fran me da lástima. Estoy cansada. Mi mamá está cansada. Hoy hicimos venta de garaje abajo de mi casita. Ah, por eso estoy cansada, claro. Mi gente, espérate, porque Anthony dice que está buscando novia, a ver si entienden. Esto es un en vivo, esto no es Tinder. No Tinder. No ser Tinder. El en vivo no es para buscar novia, caballero. No Tinder. El en vivo este no es para... No, 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 no. Ah, sí, se convirtió un robot. Saludos, Víctor. Hola, Guillermo. Muy bien, por aquí estamos. ¿Cómo estás tú? ¿Han probado el pescado? Sí, probé pescado. Eso sí lo probé. Ok, Aitiana. Que vayas bien. Sí, José, sí, sabemos. Bueno, el mismo tipo, debe ser cubano, porque esa palabra la conoce, la dicen mucho los cubanos, entonces, puede ser que sea cubano. Dice Joel que si ustedes, ¿cuándo estarán en RD? Ellos están en RD. No, pero a lo mejor es contigo. El en vivo es para el pasaporte, de Sheila. Tú deberías cambiar la portada, mi China. Sí, sí, sí. Sí, fuimos a Boca Chica, Víctor. Vamos, Willy debe ser también Frank. Chao, Willy. Y para el caso, tienes falta fotografía. Qué triste. Ay, pero él sigue escribiendo. Si no, él se va a seguir creando cuentas, o va a sacar las que tiene ahí en el bambú. Aún te lo recuerdo. Pero, ¿cuántos correos se va a inventar él? ¿Cuál es tu película o serie favorita, Sheila? ¿Cómo? Bueno, dílas. Hola, hola, Gine. Hola, Gine. y serie no sé saludos Miguel a mí me gusta Aida es la serie favorita mía ah sí Aida todo el mundo dice que la que se avecina Aida, para mí Aida yo la que se avecina nunca la he visto yo sí pero no sé Aida Aida dice el doctor Juan Elisa recuerda la invitación al restaurante en Boca Chica cuando ustedes quieran me dejan saber cuando tú me digas nosotros vamos sácate el pasaporte es más que hasta que no te saques el pasaporte no me hables más ya, así de fuerte saludos Micaela Dice Manuel dice dice Manuel que su serie favorita es el Isi J.D. Ay el pomo el pomo aceite ay Wilson al internet en Cuba es un caos que vas a comer pollo y que más que más arrocendo pollo la película de Antonio Banda es actual él nos hizo una que era el zorro ay Dios mío ustedes me dejan saber si es así o no hola Virgilio Bernardo salud en la cocina tú sabes que es por gustación así que bueno parece que Fran es famoso porque varias personas dicen que Fran dicen que es cubano que si la han visto en otro pero mira estoy hablando contigo no si no yo soy la que no te escucho robot hola Mercedes hola Gustavo mira deja el móvil en un en un en recuesta en algún lado sírvete bien porque si se te cae la comida ahí vas a tener problemas conmigo no que no se te caiga la comida deja el celular apoyado en algún lado y sírvete bien el teléfono que se yo ¿dónde está el móvil? que pegadito cerca de tu careto aquí ¿ya te serviste? y eso que arroz arroz y frijoles frijoles con la agua sí qué rica ¿eh? ¿quién cocinó? mi papá creo oh está sabroso entonces no te voy a dar pues yo tú sabes que yo comí yo comí no tengo hambre ¿qué comiste hoy? mira comí arroz cerno gandules ¿el qué? la carne prohibida mira arroz carne prohibida gandules ensaladitas y tostones ¿qué es el gandules? por el soñando yo la voy a matar no sé investiga es como mira es como un frijol muy parecido a la lenteja lo que es más grandecito mmm y es muy famoso aquí así que si no sabías qué era ya tienes un problema con los dominicanos pero yo tenía mucho yo no había comido hoy bueno no había comido ella se está jartando se sirvió y les voy a decir una cosa se sirvió poquito porque está en el envío es como unos buques de comida no es que no quedan saludos Katherine chau dice Manuel que carne prohibida saludos aquí se le dice así el frijolito ajá el mismo tipo está en lo correcto ay Evel muchas gracias los gandules son riquísimos dice Manuel que de noche no se come arroche y la me serví porque digo caballero en Cuba se come a la hora que sea porque normalmente es que en Cuba el tema es que nosotros es diferente que aquí a veces aquí las personas desayunan fuerte almuerzan fuertes igual y entonces a la hora de la comida no tienes tanta hambre pero en Cuba se hace al revés no se desayunan muchas veces ajá no se desayunan muchas veces para no decir que no se desayunan se almuerzan muy ligero y entonces la comida si ya uno tiene mucha hambre tiene que comer la comida es lo más rico lo mejorcito así para la comida igual que para los yo trataba de desayunar arguito para no desmayarme en el gimnasio porque si no cuando yo estaba trabajando no he desayunado no porque si yo no desayuno ahí si me da un teque me da ¿cómo se llama esto? el día que no voy al gimnasio no desayuno por la mañana ¿cómo? que los días que yo no voy al gimnasio no desayuno ah ya saludo yo voy a la escuela saludos a Mercedes que dice que me vio en el desfile y no me saludó Tania no te desaparezca Tania aparece más seguido te extrañamos Tania Tania ¿cómo estás? dime ¿cómo te va? el trabajo debe estar súper atareada porque ya no estás más no estás como antes no Nelson ya lo tenía pensado y ya he grabado varias tomas lo que quiero hacerlo en varias provincias para que quede mítido ay si eso me parece que ocurrió quisieras ¿qué cosa? pero no vas a reaccionar a mi video porque no me quisiste dar comida no 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 ¿cómo que no? voy a ser la primera en reaccionar saludos al patrón tuyo que dice que se llama Winnie está poniendo por Dios xxx Tania me imagino que debe estar con muchísimo trabajo hola Henry Doc Day saludos hola Alba saludos a Noel a Sheila hola Docaya Docaya sí ay Tania gracias eso me han dicho me hubiera gustado conocerte aquí chica sí te ves más linda Mashi esos son los poderes de la cámara ay come come despacio señora come despacio sí Gustavo es al mediodía ajá pero les voy a decir una cosa el desayuno los tres golpes es un desayuno fuerte cuando yo comía eso yo no yo no almorcé es fuerte muy fuerte saludos a Yusel guión bajo a las dos ¿tienes hambre? ¿cómo? saludos a Joey si hiciste una pregunta por favor vuélvela a hacer porque no la vi Mariel hola saludos Heredia muchas gracias sí al menos nosotros somos muy naturales muy espontáneos muy orgánicas dice Henry ¿qué comes? pollito pollo ya está ganado arroz y habichuelas habichuelas rojas se le dice aquí habichuelas rojas se le dice aquí frijoles colorados para los cubaniches ay madre aquí también hay árabe tú estás como Yané árabe y menores ¿qué te comunicaste con él? saludos a ¿qué tal? morir soñando riquísimo yo me la imaginé y se siente rico dice María que nos vemos bien hablas de la imagen supongo no porque Sheila siempre está yo creo que el teléfono no hacía falta comer también dice Dariel que tengo el estómago pequeño si me llené con los tres golpes claro si yo vengo de cubita yo comía así esto es lo que yo comía a mí no me toca ni un golpe en Cuba para desayunar ¿qué dice Juan Daniel? ya cambié los lentes o sea ya ya yo tengo lentes nuevos gracias a mi amiga María que no sé si estará todavía por ahí yo tenía ante unos lentes grandísimos que me quedaban así y ya esa medida no era la que la que tenía actualmente te ves más bonita con esos lentes gracias era mentira como no soy bonita te lo agradezco más ya te iba a responder Henry ¿para dónde es la ruta mañana? mañana nos vamos a quedar aquí en Bonao editando que tenemos mucho trabajo atrasadísimo entonces tenemos que editar muchísimo porque la semana que viene si viene itinerario bueno ah mira dice Omnor Aldin que es de Brasil Brasil pero escribiste en árabe mi chino él no sabe ni dónde él ni sabe dice Nelson que Sheila wow el arroz de noche dicen que pone a la gente gorda no importa ya mañana lo que más en el Ignacio el fin de semana el fin de semana se vale aló Mariel aló aló baby oh my god Mariel te he saludado ya guajapi como 500 veces te he saludado Mariel 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 no he ido a San Francisco a Macorizo no no he ido pero voy a ir esto es al paso mi gente al paso al paso yo yo siempre cuando se me ocurre cuando se me ocurre algo y me acento de una canción Mariel te he saludado no te queje después no te queje eso de que es ay Mariel no te había visto después no te queje de que era tú te acuerdas después no te queje de que es es un muñequito saluda J.D. dice Mariel J.D. ay no lo voy a decir porque si no la Mariel se empieza a volar de mí ¿cuánto tú pesas Mariel? depende de lo que pesas digo es mío bajé a 67 creo no voy a decir mi peso me lo reservo yo nunca me quedo dice Heredia que J.D. cuando sale el video de Kine el estudio lo estamos esperando estoy editando tres videos al mismo tiempo dice que está editando tres videos al mismo tiempo pero me va a salir pronto ya los próximos son bueno no voy a decir cuáles son los próximos no no es spoiler mujer deja hueso dice que en los próximos se van a divertir dice que en los próximos videos J.D. se van a divertir aventura dice que en cuernos siempre hacemos algún chiste hay otra persona que está buscando novio esto no es Tinder caballero pónganse pónganse serio por favor yo sé que yo siempre estoy relajando pero pónganse serio que esto no es Tinder voy a desarrollar esa aplicación Amazon creo que salgo en ambos videos Mariel decirte desde ahora para que sepas con anticipación que en el video sales y no te voy a quitar no te voy a cortar vas a salir atentamente Elisa que habló y te voy a hacer algo chistoso porque si no no me llamo Elisa como Nancy tú supiste tú supiste ay mi madre mi madre le voy a hacer algo yo ya estaba como mirando mucho la cama diciendo me voy a levantar me voy a levantar pero siempre miraba con la cámara JD no dice si aumentó de peso JD si está en el mismo peso JD no ha aumentado parece que sí pero no pobre hueso que sufre ya ya eso quedó no está aquí ah qué susto te parecen a mi fatiga hola Eduardo Eduardo también está en mi estreno hoy gracias por estar aquí también mira yo Pascual Pascual siempre me comenta en todo saludos para ti dice Nelson que la gente se cree que esto es 12 corazones 12 corazones tan 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 se le espera en lo pepe chaca así dice la canción hola César espérate dice Dani Elisa fuiste al Oasis Mall de Bonao donde está el cine aquí hay un Oasis Mall ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde pasamos? ¿hay un Oasis Mall? hay un pequeño hay un cine ahí con un Oasis yo sé dónde está el cine pero como tal un mall así llamado Oasis Mall no ¿dónde está? ¿dónde queda para ir? dice Manuel que Sheila suelta ese hueso que está pelado dice Ginette que JD tiene pendiente regresar a Constanza para pagar su promesa del baño y del balneario arroyazo los dos los dos los dos tenemos pendiente de eso pero Ginette a ver que nos vayan dando frío ella me acompaña por favor dice JD Ginette que si tú te bañas con él él se baña si no no ay y Audie también ay Audie también yo lo que quiero ver es a la machi tirándose por la duna que no se tiró no hombre eso está mira eso estaba caliente y yo tenía puesto el monito negro ese Yoni que yo no me lo quito ese yo lo tenía puesto y yo decía si yo me lanzo se me va en la arena esa que estaba viviendo pensé que se me iba a meter como en los muslos así y yo dije no hombre yo no me puedo tirar eso estaba caliente la arena caliente JD ¿Dónde anda? Edita Andin Pascual JD no se bañó en aguas blancas es que no nos bañamos ni en el arroyazo ni en aguas blancas porque hacía mucho frío no se veía se veía una pregunta necia ¿cuándo se junta en Santo Domingo? cada vez que me preguntan eso me hagan no sé a ver ya seriamente la semana esta que viene fin de semana vamos a estar en Santo Domingo vamos a ver si podemos hacerlo el sábado no prometo nada porque vamos a grabar contenido el viernes y el sábado hasta el momento no tenemos ningún plan entonces posiblemente el sábado hagamos el junto por supuesto que lo vamos a avisar el viernes para que sea con un día de antelación lo dije seria y si lo dije seria porque es verdad si una hora una hora más de todo dice Juan Santo dice Juan Santo con una buena proteína y gimnasio aumenta de peso yo no quiero aumentar de peso quizás quizás si tú lo sabes pero ese tú sí dice Nelson que le dio hambre Sheila óyeme tú comiendo aquí ya caminé deja esto pelado mira eso no deja tener para los perros ay madre los huesitos tenía hambre los perros no comen huesos o depende se come más bien lo que tiene dentro el huevo lo de Cuba sí eso eso es eso es matar a los perros dios mío Santiago los caballeros me encantó querida Eli saludos que no no he ido Manuel donde queda no me han respondido donde queda el oasis el oasis mall bienvenido al canal claro que sí suscríbete saludos Fernando dice Elisa Mildred ¿cómo se la pasaron en Santiago? nadie me la pasó estupendamente nadie nadie me la pasó en Santiago ¿cómo la pasaron? la pasamos muy muy bien y eso en parte también fue gracias a Casitas Lloydan ya aprovecho para darle la la premisa la la eh propaganda gracias a Casitas Lloydan que fue donde nos estuvimos quedando en Santiago pues pudimos disfrutar muchísimo un viaje obligatorio a Bani oh my god ah en la calle San Lorenzo San Lorenzo de los Santos esquina padre déjame hacer una captura de pantalla ya gracias Víctor voy a ir porque no he grabado allí y quiero verlo también dice que se ha vivido algún apagón en el red algún apagón no pero eso no fue apagón no uno solo ¿sí? uno solo pero el primero no fue un apagón porque bajó el voltaje por la convención de refrigeradores no sé qué el apagón fue el día del amanecimiento y no habían corriendo pero vino así rapidísimo aquí parece que hay falta de petróleo comenzaron otra vez los apagones bueno Winston para que pases buenas noches sí ya es tarde así que descanses supongo que mañana tengas que trabajar ¿cuánto es 86 minutos? 86 minutos aquí llevamos más o menos como una hora y unos tantos casi vamos para las dos horas dice desde este ya son las tres y media tres y cuarto de la mañana ay mi madre Evel tú eres de Europa no Mariel ya terminé de comer no ella estaba tomando agua ¿no? estaba tomando water un duro frío que me hice de mango ay ella siempre está inventando porque ella come y tiene que seguir comiendo pero no se me congeló chao Mariel gracias por estar aquí y por el aporte que licita Sheila muchas gracias chao muchas gracias Mariel un besote para ti hola Nabela saludos hay 223 personas llegamos a 300 y pico ahorita yo te hice cuenta dice cara de salchicha que ya se suscribió bienvenido al canal eh gracias la gente se pone nombres muy ocurrentes ay ese nombre está muy largo el de abajo pero puso un fueguito salud para ti ese nombre está fuerte bueno dicen eso que me veo más blanca que tú pero no yo estoy yo estoy bien bien preciosita porque el sol me ha cogido y vaya el sol me ha cogido miren le voy a enseñar para que lo vean yo estoy a ver mira eso ahí no se ve bien pero estoy el sol me el sol me el sol me el sol me fuerte siempre me va a decir siempre he estado fuerte dice cara de salchicha que si tienes la placa es millón llegaste al millón y no me enteré cara de salchicha cuando se llama así cara de salchicha a ver norteamérica y más allá me escribiste por instagram cuál es tu nombre para buscarte 105 109 likes y hay 226 226 personas por favor dejen su like dejen su like que es gratis no cuesta nada hola miguel salud a oscar levis andrés dice andrés que si van a bahía de las aidas llegan haití haití está problema ahora la parte de pedernales es una de las que está pegada ahí a la frontera pero ya nosotros fuimos y regresamos y todo está ok no pasó nada mujer deja de comer ya dice Mariela aprovecha ahí para las terrenas y me avisas nos vamos en moto la moto Mariela está dura ¿cómo está la moto Mariela? ¿cómo va? ah sí dice José que si me acuerdo de cuando él me dijo que el sol de RD es más fuerte que el de Cuba es un chino en Cuba el sol está fuertísimo igual yo esto lo tengo porque como tengo puesta el calor siempre pero normalmente en Cuba yo salía a grabar a la calle y regresaba con la marca de la ligra con la marca de short de lo que tuviera puesto en los muros es un poquitico sí se siente un poquito más fuerte pero están ahí aquí estoy fuerte y ya está haciendo calor ya así que ya tú sabes no se siente tanto el sol pero ya está haciendo déjame hacer una captura de pantalla al comentario de José Luis ok José Luis voy a buscarle en cuanto termine en directo ya le hice una captura para que ni se me pide dice Manu ya terminé cabera terminé de comer ya no como más la de salchicha creo que es de México porque dijo ya valió esa frase es mexicana hasta mañana no como más no y no como más sí está bien sí ya eso no te lo ganito Manu si no hay más nada a comer no te vas a comer el pueblo de más nadie no si el pueblito que queda es mi papá para mañana dice que oasis mall está en la calle San Lorenzo de los Santos 132 tienes que ir más Dice Vitor que tenemos casi dos horas y Sheila nos ha soltado la cuchara yo vengo a comer yo no lo quería decir pero tienes razón hola Raimon 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 saludos desde San Pedro de Macorís dice Eber me despido por hoy un abrazo muchas gracias Eber por estar aquí chao chao Elisa eres muy inteligente mentira es brutal gracias el mismo tipo tienes que decir el nombre porque el mismo tipo porque tienes ese nombre el mismo tipo en Cuba hay lugares frío como Constanza no en Cuba vivimos de punta a punta un eterno verano y incluso en Oriente hay más calor que en La Habana hay lugares que son más frescos que están pegados maras malecón y todo eso que quizás son más frescos pero no es que haya no bueno no sé pero tú me dijiste que había frío así que no hay frío digo en Cuba nunca a ver cuando nosotros fuimos no es la temperatura más fría porque en Constanza cuando hace frío hace frío pero había como 12 grados el día que salimos por la mañana había sol en Cuba nunca hasta 8 bajó pero eso fue cuando no creo esa madrugada había bajó hasta 8 grados en Cuba cuando más hay 18 grados cuando en temporada así fría y dura un día saludos ya tengo la conexión super nice sí ah el mismo tipo se llama Ramón bueno alo Ramón qué bueno Ramón porque estás diciendo no hay lugares fríos no hay en Cuba dice Nelson elisa Sheila bendiciones muchas gracias son bendiciones para ti ah mira dice Dani que busques en Google el oasis mall tienen cuatro niveles caribe que hace frío es aquí sí justamente justamente por eso dice Miguel que después que pensé a seguirla ahora me llegan todos los videos de cubanos ahora estoy viendo yo les voy a decir una cosa eso es una cadena cuando tú sigues un cubano que hace video reacciones o que hace contenido de Cuba ya después te van a salir todos los videos cubanos Guantánamo es una provincia aquí de Cuba ay madre chica yo les tengo videitos preparados mañana mañana quiero estrenar a díse que cuando vas para la República Dominicana mujer acaba de hacer el pasaporte fíjate me tengo que hacer el pasaporte caballero ya con lo que tengo aquí me puedo hacer el pasaporte bueno hasta el mes que viene ve acá y Ricardo tiene o tampoco Dios mío los dos cortados con la misma tijera yo no he salido aquí ni interprovincial ¿qué? que yo no he salido de aquí ni para otra provincia yo tampoco había salido nunca yo no conozco la única que conozco es Pimel del Río y fue porque y fui a Viñales yo creo que yo fui una vez a Santi Espíritu pero tú fuiste a Artemisa tú has ido a Artemisa sí pero Artemisa no sé es que lo lo denomino como La Habana también porque como está tan cerquita aquí me está diciendo Manuel que el mejor día es el domingo pero el domingo tengo planes entonces tiene que ser sábado obligado porque es el único día que tengo libre y ya el domingo no lo puedo cancelar porque es algo que ya está previsto entonces llegaste el sábado ustedes me dirán yo haré una publicación para ver el horario que prefieran ustedes me dicen y ya y la hacemos 12 el sábado dice Elisa estás en Cuba o en RD en Cuba o en RD en Cuba ay ay madre bueno que la conexión lo diga miren como se ve tan clarita se ve más clarita que yo dice Angel Elisa ya te vas eso porque vieron la miniatura no todavía no me voy no se asusten yo creo que todo el mundo todo el mundo ha entrado por la miniatura saludos iris bendiciones para ti también han entrado personas con nombres no pasa eso chocolatito 815 gatito pro saludos gatito pro saludos a todos saludos saludos desde la Habana wey saludos a jo alberto gustavo ahí la gente está tirando ya no de día de cuando de cuando llegan ya no posiblemente no eso no es el plan del domingo elisa algunas libritas las que me sobran las que cogí como yo no te lo grabo a nadie voy a tener que grabarlo con un voy a tener que llevarme el palo donde tengo el celular apoyado y grabarme sola hola hola rey hola raúl santana dice que andrés que a sheila la vamos a mandar a buscar en helicóptero ay sí hay un helicóptero sí aquí desde new york saludos a raúl renzo ay pero que rico ustedes escucharon a jd caballero ay mi amigo yo escuché a jd caballero por allá ay que rico dice renzo no te vayas y quédate y espera a sheila bueno yo voy a ver cuando sheila se va a hacer el pasaporte por el camino elisa es a sheila que le gusta el maquillaje sí exacto es a ella la que le gusta el maquillaje a chi nosotros las dos somos por los opuestos ella la que se maquilla yo la que cero yo creo que mis maquillajes son los que tenía ella sí sí porque yo no lo justo yo no lo asustaba yo no me maquillo ay hijo jasbeto no sé no me preguntes eso hay que preguntar a los dominicanos ellos quizás te puedan responder pero no sé dice simón elisa yo vivo en new york y voy para allá pronto y me gustaría conocerlos yo estaré en la vega mira dice dime que dicen que dicen manuel que tienes que reaccionar a las cuevas de las maravillas está de camino a san pedro tira la captura apagué la pantalla ya leí la captura un fuerte abrazo desde new york saludos renzo a los dos también y a jd saludos renzo saludos sancocho no he comido no no eso sí no eso sí estoy segura de que no lo he comido dice el parque iberoamericano es más tranquilo más bonito ajá lee mujer ay que pensé que tú estabas leyendo también no si estaba leyendo es muy bajo pero es más tranquilo más bonito y también era un lugar que te quería recomendar has estado cerca de ahí varias veces sí porque leíste leíste con voz así de traductora voz de Barbie también quiere ir a las cosas de las maravillas ah pues nos vamos yo quiero ir también dice María que no has comido su coche porque no has venido a mi casa ah pues voy a tu casa cuando vaya a su coche vamos a casa de María y todo el mundo todo el mundo para casa de María a comer sancocho yo sé yo sé que es el sancocho pero lo que digo es que no lo he comido me caigo ajá es como un ají con una cardosa sí sí yo sé yo sé que es como el ají es como la que está aquí pregúntame cómo fue la semana pasada en el junte que pasa María J.D. que cómo te fue en el junte la semana pasada con los motoristas pero ven acá que junte ¿qué? ¿qué? ¿cómo quieres? pón el no ¿esto es para mí? no claro que es para mí ¿esto te hace daño? no ¿te hace daño? no mañana compras uno mañana compras uno tú no eso no te lo deas ay gloria florinda ¿comiste? eh ¿se fue? ¿se fue la luz? no te apagaste tú ahora que afuera no de la semana pasada te dio el jueves pasado súper buena la vuelta dice ella y puse una una moto y un humito fui ya fui Lisandro fuimos pasando por allá por Santiago los caballeros ah dice Eduardo que sí que es el que está cerca de la UAS sí claro Eduardo hice una captura de tu de tu comentario para tener ese lugar en cuenta claro que sí no yo tampoco sabía ahora si te ves mal mal te quedaste en pausa sí sí te oigo pero ahora sí te veo mejor Lisandro sí hicimos videos por allá se frisó Sheila saludos Lucy hasta Paraguay mira te sigue Lucy de Paraguay y Manuel el sábado tenemos pensado hacerlo la hora todavía no vamos a definirla hasta que lleguemos el viernes tanto domingo y entonces veamos hagamos una publicación donde ustedes decidan el horario ah dice María que hay mucha historia en ese parque dice Giovanni que Lisa talla tus bostezos ay ahora voy a otro por decirlo y ahora ahora lo dije también se me pegó mira a las 10 y 40 terminamos le pegué bostezos pues estoy mata hasta yo me duele la cabeza saludos 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 no hay nada que agradecer muchas gracias a ti por estar aquí muchas gracias por ver Lucy hay 181 y 134 y al canal de Lisa saludos a Yarielis a Yarielis no olviden dejar su like y hasta ahora empiezo a enredar hasta ahora la lengua ya empiezo a volverse loca porque tengo sueño parece que estoy borrada bolacha se llama Yarielis Yareli ya no sabe que más hacer Miguel lo de la like te va a salir en los tres punticos tú le das a los tres punticos y te debe salir dar like hola Luis Vicente sí sí son de sueño son de sueño no de hambre porque todavía estoy llena Mariel sí bueno María ya tú sabes que es viernes no vamos para allá hazte pasaporte mi chino ok te voy a escribir para confirmar que te lo hiciste sí sí José son José es que vi a José diciendo like sí Gustavo son de sueño porque hambre es lo que menos tengo hoy chao Renzo mañana trabajan muchas gracias por estar aquí y para mí que dice Vitor Che la vida y salud para ti mi querida y para mí no hay vida y salud muchas gracias buenas noches Abba que descanse muchas gracias por estar aquí dice Immanuel ah estamos a la B bajan ¿qué pasó? estamos a la B Immanuel que dice que quiere ir a Cuba ¿no? eso es porque leíste ajá sí que los precios no bajan de 500 pesos no pero eso debe ser los precios de la aerolínea que vinieron pero tú dices de la aerolínea de Cuba hacia casa República Dominicana porque yo me imagino que de República Dominicana a Cuba deben haber pasajes más económicos lo que tienes que buscar en una fecha más prolongada ahora ¿no? mientras más cerca más caro que sale hola Alexis vamos a hacernos el pasaporte ajá ay pero no lo diga y no lo haga hazte el pasaporte mujer ¿qué? ¿qué digo? ¿qué digo? así mismo es verdad te conocemos te conocemos Sumaylin ya te conocemos hotelería y turismo ya te conocemos Sumaylin hotelería y turismo yo qué sé jd a la cara no te la puedo dar si no con qué cara sí no vi varios meses en adelante y están igual de carros no sé por qué ah no pero debe haber alguna otra aerolínea Juan tú vas a ver que ella en un abrir y cerrar de ojos ella va a tener el pasaporte yo me quito mi nombre si no lo tiene dice a Lessi que si le dejamos el monumento en el mismo lugar casi me lo llevo casi casi me lo llevo el monumento mira que está lindo y yo parecí yo mirando así como como barrio diciendo ay qué impresionante porque cuando uno ve una cosa en un video es como que la ve más chiquita y no impresiona tanto pero cuando tú la ves en vivo y en directo está bonito muy lindo más bonito también y viene varios pisos con los que está remodelando y se ha visto que te animes y te hagas el pasaporte visto ya eso está hecho ella se va a hacer el pasaporte así que puedes estar tranquilo se va a hacer el pasaporte ella y su novio también los dos porque los dos y él hola Alejandro hola 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 maría para que tú veas no sé si es por el día que nosotros fuimos pero como tal no vi festividad quizás porque nosotros fuimos temprano también pero sí me imagino que sea más festivo si iremos a Punta Cana si iremos a Punta Cana todavía nosotros no nos vamos ahí en Punta Cana decíte que no va a haber un solo video porque vamos a ir por varios días un próximo maravilloso eso va a estar bueno mira Alexi te está saludando te está saludando son las y 38 quedan dos minutos para terminar en vivo y estoy cansadísima fíjate que ya no tengo la misma energía al principio ay qué ya tenemos que terminar a mí no me gusta estar bostezando pero estoy de verdad con un sábado y poderes te quedaste así hablando te quedaste perfecto entonces vamos a ir despidiendo mariel besito muchas gracias por estar aquí buenas noches para todos por habernos acompañado en este envío no olviden ahora que ya se va a acabar en vivo dejar su like que hay 164 aún por aquí 163 salgan y dejen su like y compartan el video los que puedan el like es lo más importante para que youtube recomienda el video y sigan a la machine muy importante sigan a Sheila denle seguimiento a los videos para que la ayuden a ver si ella puede venir a la república dominicana vean sus videos completos por favor chao Kenya y nada yo me despido ha sido un placer haber estado con ustedes estas dos horas y esperamos más en vivo como este chao 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 bye jd que se despídete jd despídete jd aquí está chao 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 no